En primer lugar, sin ningún tipo de problema, todavía no sabemos porque el partido no pasó. Acabamos de parar Omnibus, Gendarmería Nacional acaba de parar Omnibus, donde se han encontrado todo tipo de armas blancas y todas esas personas que van en esos Omnibus no van a poder entrar a la cancha. Es una resolución que estoy firmando en este mismo momento. Hemos tenido que mandar a las dos hinchadas por dos rutas distintas para que no se peleen entre ellos. Nosotros lo que queremos es que el fútbol sea un lugar en el que no descubramos un Omnibus lleno de armas, de facas, de cuchillos, así que en principio todavía no está la cosa normal. La cosa va a estar normal cuando no encontremos Omnibus llenos de cuchillos y de facas que ¿para qué lo llevan? ¿Para comer un asado o lo llevan para enfrentarse con alguien? La verdad es que estamos ocupados y preocupados por la actividad de hoy. Estamos igualmente con muchas novedades, tecnología. Vamos a hacer una nueva tecnología facial. Lo estamos haciendo con la provincia de Mendoza. Y esperemos que salga todo bien, pero no estamos tranquilos. Vamos a estar tranquilos cuando termine el partido y cada uno se vaya a su casa y llegue hasta Buenos Aires. Y todos los que hoy agarramos con facas no entran.